La mejor manera de prevenir las enfermedades o de gozar de una buena salud es precisamente haciendo campañas, educación. Básicamente, en la actualidad, los argentinos y seguramente el mundo padecemos de muchas enfermedades o tenemos enfermedades que no deberíamos tener o muertes prematuras que no deberían acontecer porque posiblemente haya un gran déficit en la parte de medicina preventiva, o sea, educación, y el hospital se quiere hacer eje en el sentido de educación. En algún momento el hospital se decía que era como una nave insigna de los hospitales universitarios y a mí me parece que el hospital tiene que ser algo más estático, una cosa como un mojón de referencia o un faro, donde a partir del hospital surjan todas campañas, educación, de cómo prevenir enfermedades que, además de hacerle pasar muy mal la vida a la gente, son muy costosas y hacen que ningún sistema de salud del mundo lo pueda soportar. Entonces, obviamente que si no logramos esa prevención de las enfermedades siempre vamos a estar en un sistema de salud precarizado donde la gente no pueda ser atendida, donde los hospitales no den abasto y precisamente porque, por ejemplo, si uno pudiera combatir la obesidad, si pudiera combatir el tabaquismo y si pudiera combatir la contaminación del agua, ya estarías evitando el 70% de las muertes que ocurren en el mundo prematuras. O sea que simplemente si el Estado hiciera hincapié, por ejemplo, en asegurarle a la población una buena alimentación, y la buena alimentación, el problema es que los alimentos seguros, alimentos que son nutritivos son caros y los alimentos que no son nutritivos son baratos y son hipercalóricos. Entonces, lo que pasa es que hace 30 años la población de obesidad de los niños era del 1% y en la actualidad es del 10%. Y obviamente que esos pacientes obesos son pacientes que además van a padecer un montón de enfermedades y eso va a encarecer mucho el sistema de salud y va a hacer que recursos que supuestamente teníamos que haberlos prevenidos dándole al niño una buena dieta, incentivando actividades deportivas, evitando el sedentarismo. Si evitamos eso, evitamos un gran problema y ahí sí sería una muy buena manera de optimizar recursos, solamente en un punto. Si, por ejemplo, el Estado le diera mucha importancia a la calidad del agua, también evitarías un montón de enfermedades que se contaminan o se contagian a través del agua. Por ejemplo, esto del agua que está contaminada con arsénico, o sea, hay un montón de cosas que se pueden prevenir. Si no lo prevenir, eso significa una enfermedad y obviamente que después no hay sistema de salud que lo aguante. Estamos en un momento donde las necesidades son infinitas y son crecientes. Cada vez, un poco lo que decíamos, Regina, antes, que todos hacemos encuestas o sabemos que en el 2050 vamos a estar mucho peor, pero no hacemos nada para evitar eso. Es como que ya estamos destinados a que en el 2050 una población muy grande va a ser diabética, una población muy grande va a ser obesa, pero no hacemos campañas para evitar eso. Y lo podemos hacer. No hay nada, o sea, no es que obligatoriamente tenemos que terminar en esa cifra, al contrario. El desafío sería, a lo que hicieron las encuestas, demostrarles que tenemos un mecanismo para evitar que esos valores sean ciertos. O sea, tenemos que luchar contra el tabaquismo, contra el alcoholismo, contra la obesidad, contra las malas costumbres, contra el sedentarismo, y trabajando sobre eso, uno seguramente esos números que están hablando para el 2050 cambiarían 100%. A mí me parece que el gran problema es eso, es que es una política de Estado, porque nosotros en la actualidad, por algún motivo, dejamos de tener un Ministerio de Salud y tenemos una Secretaría de Salud. Entonces, si uno le quiere dar importancia y uno piensa que eso es prioritario, obviamente que la política nos tiene que ayudar. Y para ayudarnos, obviamente que deberíamos precisar un Ministerio de Salud y un Ministerio de Salud activo donde tenga un porcentaje de inversión y estimulación a todo lo que sea campaña de prevención, campañas de vacunación, porque son 5 o 6 puntos que hay que trabajar para modificar sustancialmente esos valores, esos números, ese futuro negro que nos van tirando la información que en el 2050 parece que vamos a tener un montón de calamidades. Pero ¿quién tiene que agarrar el arma? O sea, acá en el hospital podemos hacer mucho, pero va a una población muy reducida y con un presupuesto mínimo. Mínimo. Entonces, si vos me decís ¿quién tiene que hacerlo? Obviamente que los políticos, porque obviamente que es un problema político, es un problema de cuánta importancia le damos a la salud y a la salud pública. O sea, a veces uno escucha hablar en diferentes entrevistas y siempre ponen el ejemplo de medicina. Cuando hay un problema económico hay que entrar al quirófano y cortar por lo sano. O sea, todos ponen ejemplos de medicina y cuando tienen que actuar sobre la medicina y hacerlo más sencillo, que es una campaña de prevención, no lo hacen. Es como que esperamos que el paciente esté grave para recién decir, bueno, lo amputamos, le hacemos tal cosa. No. O sea, en salud no tenemos que esperar que el paciente esté grave. Tenemos que actuar mucho antes. Y obviamente que también tenemos que prepararnos para tratar a los pacientes graves. ¡Gracias!